He escuchado hacer algunas declaraciones públicas, inclusive convocando, si no me equivoco, para el siguiente mes a una cumbre o una reunión con los 10 o 11 organizaciones políticas que tienen representación nacional. Seguramente ese y otros temas se va a considerar, se va a tratar en esas reuniones. Bueno, nuestro país está pasando estas circunstancias, ¿no? Mira, no podemos celebrar una elección de autoridades judiciales en nuestro país. Entonces, inclusive ahí se erogan gastos, recursos económicos, ¿no? Y en nuestro país no está pasando momentos como quisiéramos económicamente. Entonces, seguramente en ese tipo de reuniones se planteará alguna iniciativa, propuestas y en base a eso, ojalá, yo espero tener que la Asamblea podemos llevar adelante con bastante altura. ¿Cuántas propuestas no existen? Todavía, ¿no? Todavía. Yo saludo al órgano electoral, textualmente dijo, aquí, a lo menos del movimiento al socialismo, se le va a invitar a Evo Morales, no a ningún otro trucho dirigente que intentan inventarse ahí en algún mercado de la ciudad de La Paz. Entonces, seguramente cada organización política estará planificándose, organizándose, para participar de esto. Gracias.